Si no necesitas donde yo te convenzco Matamos vienes por aquí, 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 en adelante No ha pasado nada y no sé, Dios sabe que hace feliz Y aunque cuando me hablas, hoy me quedes Y no me conformes conmigo Que nada más, que me late pa' llevarte A lo que si no da, si se nos da Que salimos, a solos de mi amor Si no necesitas donde yo te convenzco